...vídeo para gente fea. Un vídeo para conseguir besar a una chica aunque te rechace. Lección 1. Amigos feos, sabéis que las mujeres son muy caprichosas y disfrutan más besando a un guapo que a un feo. Por eso, si sois feos e intentáis besar a una chica, os rechazarán una de cada... Siempre. Hagamos un esfuerzo de imaginación y suponed que el feo soy yo y la chica guapa soy yo. Vamos a ver cómo el feo intenta dar un beso y la chica le frena con la técnica de... ¡La cobra! Ahí está, me ha hecho la cobra. El ataque del feo ha sido repelido con éxito, pero todos sabemos que un feo nunca se da por vencido. Si no Sarkozy jamás se hubiera ligado a Carla Bruni. Lección 2. El feo sabe que la chica no puede retroceder más. Así que aprovecha para intentarlo nuevamente. Ya no puede hacer la cobra, pero puede hacer una técnica que proviene de los antiguos egipcios. El cobi. Lo que hay. Ya lo habéis visto. Esto es lo que se llama el cobi. Sí, es muy feo, ya lo sé. A Maragal tampoco le gustó cuando se lo hizo Mariscal. Así que vamos con la lección 3. El feo derrotado se da pretendidamente por vencido y se despide humildemente con dos besos en las mejillas. Llega el momento de que el feo emplee la técnica más infalible que ha conocido el hombre. El contracobi. El feo aprovechado que la guapa tiene las defensas bajas y le casca un beso en la boca. Otro éxito del feo. Muchas gracias Beatriz. La próxima semana, ¿cómo hacen el amor los feos sin inventar una enfermedad terminal? Sí, es lo que pensáis. Contrayéndola de verdad. La verdad que os causará la muerte, pero al menos no moriréis vírgenes.